de la República integrará en el Plan de Desarrollo Nacional propuestas hechas por organismos civiles en relación a la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Esto así lo manifestó aquí en Ciudad Juárez Sergio Mesa, quien es el dirigente, el director del Plan Estratégico de Juárez. Señalo que las propuestas consisten en que exista una mayor participación de la ciudadanía en organismos de acceso a la información pública y que los partidos políticos no se involucren en ellos, empezando desde los municipios. Asimismo, Sergio Mesa dijo que se busca obligar a los regidores de los ayuntamientos para que den resultado de su trabajo, ya que son quienes ocupan cargos públicos sin ser electos por la ciudadanía, al menos de una manera directa, sino impuestos por los partidos en forma de planilla. Pero lo grave es que no rinden cuentas a la gente que se supone representan. Bueno, no rinden cuentas a nadie. A nadie. A nadie, sino por el contrario, lo hacen solo ante los partidos, no sé cuándo, y faltan a sus labores sin que se les descuenten los días, invierten malos recursos que se les otorgan para apoyos a la comunidad y ganan sueldos muy altos que no justifican sus acciones. Todo esto dijo Sergio Mesa. ¿Qué crees?